¡Aquí va! ¡No voy a comprar nada! Pensé que no iba a gustar nada y por poquito al final no soy yo, todavía me entierro y como lo que gustó fue nuestro equipo de humor, otra vez vengo de negro. Lo del muerto nos dejó camareta, que traemos una idea más discreta, yo me conformo este año, te juro que no te engaño, con que se aprenda la letra, ¿qué pasa, amigo? Si la alba no se sabía, ni su propio paso doble, ay pobre Manuel, si hay segunda parte de la historia del muerto, todo el mundo preguntaba, ¿qué dicen que mi segunda parte? Ni que fuera ahora yo amenaba, ay cómo me iba a esperar, nunca yo metido en una caja podía triunfar. Cuánto añoro yo esa caja y carga con ella en brazos, no te lo tome a pecho y me vaya a dar un cajonazo y actuar con un miembro siempre queso, igual que Nacho Vidal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es lo que yo he ganado, es lo que llevo guardado, muy dentro del corazón.